Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a comenzar con uno de esos videos que les dije que iba a ser de comparación. Es el primero y va a ser de zapatos de Cristian Lobotan, de estos tacones que nos gustan tanto, estos red soles. Y bueno, quería comparar por primera vez los dos modelos clásicos del tacón del estileto de Cristian Lobotan, que son el pigale y el soul cape. Perfecto. También tengo pigale feliz, pero de eso quiero hablar en otro video. Por ahora voy a comparar los dos típicos, estos fueron los primeros, el pigale y después salió el soul cape. Y ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, lo primero que tengo que decir es que ambos modelos los compré de 120 milímetros. Fíjense, este es el tacón del pigale y este es el tacón del soul cape. Como ven, esta es la primera gran diferencia. El tacón del pigale 120 y del soul cape 120, bueno, el soul cape solo viene en 120. El pigale si viene en diferentes tacones, viene en 120 milímetros, en 100 y en 8 también. El soul cape solo viene en 120, entonces son la misma altura, pero como pueden ver, el tacón del soul cape es muchísimo más fino que el del pigale. Estos dos modelos que tengo yo aquí, pues ven, los dos son en patente, los dos son el mismo tacón, la misma altura. Ahora vamos a empezar a hablar de otras diferencias. Bueno, ya ven, la principal es el tacón. Los dos son preciosos igual, son un estileto súper bonito, pero yo tengo que decir que el tacón sea un poco más grueso lo hace también más cómodo. Es mucho más fácil caminar en un pigale que en un soul cape. La segunda diferencia fundamental de este zapato es la caja de los dedos. Bueno, ustedes saben que otra cosa que caracteriza a Crystal Lovuton, además de la suela roja, es que normalmente los dedos o donde nace los dedos se ve en el zapato. Y a algunas personas les parece eso muy sexy, al principio cuesta acostumbrarse porque es verdad que uno dice, ay bueno, no sé, se ve como raro que se vean tanto los dedos, pero al final te acostumbras y te parece bonito y de verdad hasta sexy. Pues fíjense, la caja de los dedos del pigale es más baja, o sea aquí, es más corta que la del soul cape. Yo creo que eso lo hicieron precisamente para que no se vieran tanto los dedos después cuando salió el modelo del soul cape. Y pues a lo mejor podría ser un poco más cómodo pensar. Yo sigo prefiriendo la caja de los dedos del pigale. Yo les voy a dejar unas fotos para que vean cómo se ven los dos delante. Y tengo que decir que bueno, sí, esta es más corta, la del pigale es más corta que la del soul cape. ¿Qué hace esto? Bueno, la forma del soul cape se ve mucho más estilizada con esa caja un poco más alta que la del pigale. Hay que decirlo, o sea, cuando tú te pones los dos zapatos, los dos quedan muy bonitos, pero claro, el soul cape se ve mucho más estilizado. Y creo que ahí pueden ver ustedes ver la diferencia, si no lo verán cuando les ponga las fotos de cómo se ven. Entonces, esas son las dos grandes diferencias. El tacón, que es mucho más fino en el soul cape y que es un poco más grueso en el pigale. Los dos son zapatos extremadamente elegantes, muy elegantes, pero es mucho más fácil caminar con el pigale que con el soul cape. Aunque, ya les digo, a mí me parece que queda todavía más femenino y más elegante el soul cape. El patente, como estos dos pares que están aquí, es mucho más difícil de amoldar al pie al vestirlo. Aunque por dentro son de cuero, este patente, aunque sí llega a amoldarse, tarda un poco más que la otra piel. Yo debo decir que estos, este fue mi primer par de cristalotan, estos pigale negros, porque yo creía que obviamente el primer par tenía que ser el clásico estileto negro, que va con todo, ¿no? Y yo, la verdad, ya me lo puedo poner fácilmente porque ya se ha amoldado a mi piel. Es un zapato que sí es verdad que es incómodo al principio, pero después de que te lo pones unas cuantas veces, y a lo mejor hasta un año entero, ya, pues ya resulta de fresco. Pero el patente, tienen que ir media talla por encima de su número para que les quede bien. Porque claro, esto es un zapato a un costo adelante, entonces no va a ser tan cómodo. Yo también tengo unos soul cape en piel que ellos le llaman kit, que es mucho más amoldable. Este no lo compré medio número más por encima, lo compré 8, que es mi número normal, el que yo debo vestir, el que he visto en flats. Además, cuando compro, ya les digo, tacones los compro medio número más si son de patente. Este debía salir mucho más y de hecho lo hizo y por eso lo compré en 8. Precioso, este también es el otro color, este fue el segundo par que compré, porque es el otro color que hay que tener, un color nude, ¿no? Para lo que no te pones con negro, pues te lo pones con este. Y después hay otros materiales en cristal lobo tan, que son otras pieles, que son las más exóticas, y la gamosa o suerte. Debo decir que el suerte es todavía más cómodo que la piel normal. Entonces, si ustedes quieren que un zapato es de cristal lobo tan sea realmente cómodo, creo que lo tienen que comprar en suerte. Y quiero hablarles de eso, o sea, yo creo que si tú eres un amante de los red soles, o de cristal lobo tan, tienes que tener un pigale. Y un soft cake, pero hay un modelo que yo descubrí que es mucho más cómodo y es el pigale folie. El pigale folie en 100, en 100 milímetros. En 120 no lo he probado, no lo tengo, pero quiero mostrarles la diferencia del tamaño de los 120 milímetros a los 100 milímetros. Entonces, se los voy a mostrar. Este es un pigale folie. El pigale folie yo lo veo más parecido al soft cake, pero bueno, no sobran en otro video, porque quiero hablar del pigale folie solo él y de los distintos materiales que tengo, ¿no? Para mí este es de verdad el más cómodo. Si quieren buscar el más bonito es el soft cake. El más clásico es el pigale. Pero si en verdad están buscando un estileto bonito y muy vestible, o sea, que lo puedes de verdad poner y que te resulte cómodo, a mí me resulta cómodo hasta en patente. Entonces, el pigale folie 100 es un zapato ideal. Ahora, yo no le quito su lugar a este par de zapatos, tanto el pigale como el soft cake porque son preciosos y creo que nunca me voy a cansar de tenerlos. Pero si es verdad, como ya les he explicado, que ahora que tengo un bebé, pues, salir, yo he salido con el, con la bebé y con, y con el, en el cochecito, con esto. Y hasta bailado dos o tres horas por la noche con esto. Con el soft cake todavía no, no lo he logrado, o sea, esto es para salir un rato de cena o a ver una película. Pero si quieres uno que realmente te resulte cómodo, yo voy a hablar de eso en otro video. Voy a hablar solo de los pigales. El pigale con el pigale folie. Y bueno, eso es lo que puedo hablar de, por este video de comparación de pigale. Pigale y soft cake en tamaño 120 milímetros. Ya se los digo, entre estos dos, este es más estilizado, pero este es más ponible. Los dos siguen siendo preciosos. Y, bueno, espero que les haya servido mi, mi comparación. Si les gusta un tacón más fino, soft cake. Son unos zapatos preciosos. Y ya les digo, aunque al principio cueste y tú digas, no, yo no me voy a poder poner estos zapatos, al final te los pones. Te los pones y los puses de verdad porque después se acostumbran a ti. Bueno, espero que les haya gustado este video. Por favor, denle deditos arriba si les ha gustado. Compártanlo por si otras personas quieren saber sobre este tipo de zapatos. Y los veo en el próximo video. Un abrazo. Ah, no olviden suscribirse si no lo han hecho. 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 No olviden suscribirse si no lo han hecho.